Bienvenidos a Rincón Abstracto. Hoy vamos a mostrarles algunas imágenes cautivadoras que muestran que tan grandes se ha convertido nuestras ciudades. Hay 11 millones de postes de madera que soportan los edificios de Amsterdam. Estos postes se hunden en el barro y se fijan en una capa de arena de 11 metros. Se necesitan 10 postes para mantener una sola casa fuera del lodo. Shanghai fue originalmente un pequeño pueblo de pescadores, pero se ha transformado en la mayor ciudad de China y el tercero metropolitano más grande del mundo. San Francisco era parte de México hasta la guerra México-Americana en 1848. Hong Kong tiene los mayores rascacielos en el mundo. Nueva York está en el segundo lugar y el tercero en Dubai. Hay más de 26.000 personas viviendo en cada milla cuadrada de la ciudad de Nueva York. La ciudad está dividida en 20 áreas llamadas distritos. El centro de la ciudad es el primer distrito y el resto sigue en una espiral en sentido horario. Londres fue la primera ciudad en tener una población de más de un millón de personas en 1811. Siguió siendo la más grande hasta que fue superada por Tokio en 1952. El 44% de Berlín está compuesto por parques, áreas recreativas, bosques y ríos que proporcionan un contraste verde al lado cultural y hormigón de la ciudad. Del 10 a 15% de la población de Dubai son emiratíes y el 85% restante son extranjeros con una mayoría procedente de la India, Pakistán y Bangladesh. Sidney representa más del 25% de la actividad económica total de Australia, incluyendo los servicios, manufactura, minería, finanzas, la propiedad y al por menor. El nombre local de Bangkok es Krungtep, que es la abreviatura de una palabra mucho mayor e impronunciable. Seúl se ha convertido en la sede de muchas empresas internacionales como Samsung, LG, Hyundai y Kia. También genera el 20% del Producto Interno Bruto del país. La ciudad de México está en constante hundimiento y se ha hundido más de 9 metros en algunas zonas en los últimos 100 años. Tokio es tan denso que un apartamento de un dormitorio por lo general es de tan solo 15 metros cuadrados. Barcelona es la segunda ciudad más grande de España después de Madrid, y la sexta zona urbana más poblada para la Unión Europea. El 40% de la población de Argentina, de más de 40 millones de personas, viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Estambul es la única ciudad en el mundo que se divide entre dos continentes, Asia y Europa. El nombre de, Mumbai, se deriva de la diosa patrona de la colis, Mumbadevi. Durante el dominio británico, la ciudad fue conocida como Bombay. Toronto superó recientemente a Chicago para convertirse en la cuarta ciudad más grande de América del Norte, detrás de la ciudad de México, la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. Río de Janeiro es considerada la capital cultural de Brasil, debido a su arquitectura histórica y moderna, más de 50 museos, la música, la literatura y su celebración anual del carnaval. São Paulo es la ciudad más grande de Sudamérica. Es la ciudad más rica y poblada de Brasil. Milan es la capital de la moda del mundo. Es el hogar de Versace, Puzzi, Guzzi, Dolce y Gabbana, Prada y Armani. El Gran Cairo es conocida como la ciudad más grande en el Medio Oriente y la segunda más grande de África, con una superficie de alrededor de 500 kilómetros cuadrados y una población estimada de 22 millones de personas. Hay realmente más de 24.140 kilómetros de tubos de neón en Las Vegas. Aunque Moscú es ahora la capital de Rusia, no siempre fue la capital. Desde 1712 a 1918, San Petersburgo actuó como la capital de Rusia. Pedro el Grande había trasladado la capital en su esfuerzo por occidentalizar el imperio ruso. ¿Conoces algún dato curioso sobre tu ciudad? ¿Y lo grande en que se ha convertido? Déjanos tus comentarios, y si te gustó el video puedes darle click en me gusta y también compartirlo. No olvides registrarte en nuestro canal para ver más videos como este.